Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Autoridades municipales analizan la posibilidad de conectar las cámaras de videovigilancia del C4 en León para aumentar la seguridad en el estadio. Lo anterior, luego del suceso ocurrido el fin de semana, donde se reportaron lesionados, agresiones en el estadio Corregidora, en Querétaro. Aunque al momento no se tiene conocimiento de cuántas cámaras hay en el inmueble, debido a que es una empresa privada, el secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, comentó que estarán revisando este tema. El secretario precisó que en un partido normal el número de elementos de seguridad es de 250, y esto cambia dependiendo si es final o no, así como de qué equipo contrario se trate. La Federación Mexicana de Fútbol ya notificó también al municipio de León sobre impedir el ingreso a las barras o porras del equipo contrario, y esta misma dinámica se implementará desde este sábado en el partido León contra Tigres. Después de 40 minutos de discusión, en la sesión del Congreso del Estado, se desechó un exhorto para que el Ejecutivo incremente el presupuesto de las comisiones estatales de búsqueda de personas desaparecidas y de atención integral a víctimas. En la sesión plenaria de este jueves, el diputado Por Morena recordó que una de las principales peticiones de los colectivos de búsqueda durante las dos reuniones que sostuvieron fue incrementar el recurso a dichas comisiones. Por lo anterior, propuso un exhorto para que el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo se reúna con los titulares de ambas comisiones a fin de establecer un incremento a los presupuestos de ambas instituciones. El legislador señaló que durante la discusión del presupuesto del Paquete Fiscal 2022 se rechazó una propuesta para destinar más recursos a las comisiones ya mencionadas. En los acuerdos, señalaron que se debe de hacer un análisis de la propuesta y no precipitarse a realizar únicamente un exhorto. Un cachorro de tigre de bengala fue asegurado por la policía y detuvo a un hombre quien lo ocultaba en una cobija en Celaya. Víctor Hugo N., de 27 años de edad, con domicilio en la colonia San Juanico, fue puesto a disposición por la Fiscalía General de la República por el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre. Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves en la colonia El Paraíso cuando en un recorrido en el camino que conduce de la comunidad de Roque a Pelabacas detectaron al hombre que cargaba una cobija. La policía preguntó al hombre si requería algún apoyo dado que caminaba solo y en la madrugada. Al pedirle que mostrara lo que tenía en la cobija, encontraron que era un cachorro de tigre. El hombre aseguró que tenía la documentación y permiso de su posición legal, aunque en ese momento no contaba con ellos, motivo por el cual fue detenido. El cachorro de tigre fue trasladado a la Dirección de Medio Ambiente, en donde se realiza el seguimiento al estado de salud del felino por parte de los médicos veterinarios zootecnistas. Consulta todos los detalles en nuestro portal, lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.